¡Continente! ¡La radio del carnaval se cebra! ¡Su tercer aniversario! ¡Y el tercer concurso de... ¡Cultrapunto de Carnaval 2017! ¡Con un tremendo mega evento que nunca olvidarás! ¡Este sábado 18, 18 de febrero! ¡Desde las 8 de la mañana, en el Campo Penial! ¡Fongal, Cajamarca! ¡Con la participación de los más grandes de nuestra música nacional e internacional! ¡Para bailar a lo grande llega la patrona del folclor! ¡Perdóname si yo te aburrirá! ¡Sonia Moreles! ¡Sí, la internacional Sonia Moreles! ¡Esta será la última vez que me emborraré! ¡Las 8 danitas de oro, hermanas belgas! ¡De la gualanga me vengo! ¡Con el mejor carnaval del pueblo! ¡Los hermanos Sánchez! ¡Vaban mi viaje, vaban mi viaje! ¡Desde San Marcos! ¡Homero Medina! ¡Yo tengo una trampita! ¡Y los chéveres de Cajamarca! ¡A mí me dicen el brujo, a mí me... ¡Con privicias 2017! ¡Leucerito Pio Bambino! ¡La última noticia que a mí me dieron me llené! ¡Los nuevos ídolos del norte! ¡Una tarde de verano! ¡Hubo sentimiento Bamba Marquino! ¡La cantenera de la estima! ¡Vamos todos al Ponguel! ¡A celebrar el tercer aniversario de Radio Continente! ¡Y a recibir nuestro carnaval! ¡Con parada y tumba de puncha! ¡Los típicos! ¡Chicha de jura! ¡Y el concurso de Contrapunto Carnavalesco 2017! ¡Premios! ¡Regalos! ¡Sorpresa! ¡Quema de fuegos artificiales! ¡Se nada con mariachis y mucho más! ¡Qué pasa a la gente que mucho se mete! ¡Este sábado 18! ¡18 de febrero! ¡Desde las 8 de la mañana! ¡En el Ponguel! ¡Entrada General! ¡10 soles! ¡Evinto! ¡Austiciado para Daik!